5-2-0-7-17 Hertz, transportador oficial de IBC en el Clásico Mundial de Béisbol Línea dura que atrapa 417 de promedio Es el pelotero firmado por los Medias Rojas de Boston Tiene 29 años Va al par de outs Le cantaron al tercero en la esquina de adentro Sale del apuro Gastelani